Itz, ¿qué pasa? Me perdís y contas. ¿Cómo que sí contas? ¿Qué te has perdido? Hostia, ¿eres del español? Tío, a mí me encanta el puto español. Estuve de pequeñito en el campo del español hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Bueno, pues estamos por aquí, no sé si os acordáis, habíamos salido del manicomio y, pues bueno, por lo que estáis viendo, nos dimos cuenta de que Mowgli era Six, ¿vale? Nuestra compi era Six, la protagonista de Little Nightmare 1 y, bueno, pues aquí como estáis viendo, estamos ahora mismo en esta especie de callejón donde está cayendo la Mundial y vamos a ver qué cojones pasa, la verdad. Así que vamos para adelante, tío. Sí, Ismael, está de puta madre, pero la verdad, no te voy a engañar, me suda muchísimo la polla que pongas esas gilipolleces en el chat. Aparte de que es un copipaste, más que de sobra. Así que te voy a pedir que, por favor, actúes como un ser humano normal en este canal o, oye, te baneo y sin problema, ¿vale? Y te vas a molestar al millor o alguna mierda de estas. Zulote, ¿qué pasa? Sí, tío, yo he vivido el fútbol desde mucho tiempo atrás. Sí, sí, Zulote, a mí el fútbol me... Yo he vivido fútbol, yo he sido semiprofesional de futbolista y he ganado algo de pasta jugando al fútbol. Y hoy en día compito, pero vamos, sin pretensiones ya de qué tal. A mí me encanta el fútbol. Yo he amado el fútbol, o sea, os lo puedo asegurar. Y hablo en pasado porque realmente el fútbol tiene muchas cosas que no me gustan, pero desde siempre. Pero sí, tío. La base del deporte me encanta. Aileen, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Están cayendo cosas al fondo. Bueno, vamos a estar un poquito al toque. Suena como el viento. No sé si son personas cayéndose, o solo ropa, o... ¿De qué va el juego? Pues... Es una... Difícil pregunta. Peor pan, ¿qué pasa? Realmente el juego, pues, lo que se nos ha enseñado, solo en este Little Nightmare 2, podemos ver que es el desarrollo de, o por así decirlo, las aventuras de este niño, este niño o niña, con su fiel compañero o compañera Mowgli, ¿vale? Que se llama Six, que es el protagonista, la protagonista en este caso, de Little Nightmare 1. Y donde tenemos que sobrevivir, es supervivencia pura, en un mundo del cual, pues, no sabemos el que nos ha llevado a estar aquí, o el que ha llevado a que las cosas sean así, pero... No hay adultos, la gente que hay es... Son como... No sé, tío, no te sabría explicarlo. Son como humanoides que realmente comen niños, ¿vale? O sea que, imagínate, es una movida, tío. Sí, es un poco como pesadilla. Alan, por favor. Amigo. Chechu, bienvenido al canal. Tíos, de verdad. Deja de hacer movidas de 2015, tío. Por favor. Operar como... ¿Vale? Operar aunque sea... Tío, aunque sea aquí solo, ¿vale? Yo que sé, engañarnos, tío. Que parezca que realmente sois humanos, tío, decentes. Que no sois niños de tres años, por favor. Solo voy a pedir eso. Bueno, aquí hay un problema. Bueno, amigos. Se ha ido corriendo. Esos suelen matarnos, ¿eh? Esos bichos. Y de Khan, tú tampoco pongas esas mierdas porque entonces les das pie, ¿vale? Por favor. Sí, tío, es eso. Ir a otros putos streaming. De hecho, no, tío. No vayáis a ningún otro streaming a hacer esas mierdas. Se ha metido un cabezazo contra la televisión. Mira, Six le mete una patada, como diciendo. ¿Está muerto? Madre mía. Otro espectador de Telecinco. Bueno, pues venga, avancemos. Siro, aquí ya mi bienvenido, bienvenido al canal. ¿Está viendo la NFL? ¿La NFL? Pero si no fue la... Pero ahí ya nueva temporada. ¿Están de amistosos ya en la NFL? Si fue la... Está hace nada, tío. La Super Bowl. Vale, vámonos por aquí. Ah, que estaba viendo el pibe la NFL. Vale, vale. Ahora lo entiendo. Ya, 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 ya. Me ha costado, ¿eh? Carisma me ha costado. ¿Qué te parece el de Medium? Alan, lo estuve hablando. Un juego bastante, bastante pésimo. Ah, tengo la linterna, es verdad, tío. Ya no me acordaba. Hostia. Está como deseando ver la tele, ¿no? Sí, de Medium no me gusta nada. Creo que es un juego que hace muchas cosas no muy bien. Por no decir fatal. Señor. Señor, no puede ver la tele, señor. El rey chat de Medium. No, hombre, no. Tampoco les deseo nada malo, tío. Esa gente. Sí, parece ser que en esta zona están como embobados con la tele. La tele tiene algún tipo de poder en la trama porque nosotros podemos enfocar. O sea, como enfocar la señal de la tele y meternos dentro de ella. Es una movida, es una movida. Mira, gotitas. Vamos a echar un vistazo por... ¿Puedo subir? No, no, ¿verdad? Vaya mal rollo, chaval. Sí, el final de Medium, desde luego, es un atraco. Vale. Tengo que quitar el enchufe. Creo, ¿no? ¿No? ¿No tengo que quitarlo? Qué raro, ¿no? Me daba la sensación de que tenía que quitarlo y entonces esta puerta se abrirá. Pero vale, seguramente que podamos aquí subir. Ah, vale. Seguramente que tendremos que quitar la tele, ¿eh? Están boadísimos con la tele dentro de la... Vale, ahí no llego. Y no puedo quitar la tele. Parece que no, pero yo creo que vamos a poder, ¿eh? Arcángel, ¿qué pasa? La iluminación brutal del juego es la polla. A ver, no fue malo, Trax. Lo que pasa es que realmente pierde muchísimo. O sea, con de Medium lo que pasa realmente es que es potencial desaprovechado. Por ejemplo, tú imagínate, ¿vale? Llegáis vosotros a una cita con una chavala. Pues bueno, no pasa nada si no conseguís nada porque, coño, pues tenéis la cara de un atraco, tenéis la cara del carnaval, tenéis la cara de... Quiero decir, tenéis la cara seguramente de una maldición, ¿sabes? Es en plan de sabéis a lo que vais y sabéis que, pues, de normal no pasa nada. Es lo que hay, ¿sabes? Pero, coño, el problema es cuando viene un chavalito que tiene buena presencia, que tiene imagen, que parece que es un triunfador y luego resulta que es un subnormal, como que la lía a mazo. ¿Sabes, no? Es un poco eso. Pues con de Medium pasa eso, tío. Es en plan de ser un juego que realmente tiene mucho potencial. Y que al final se queda en nada. Pues al final en el otro lado no hemos podido hacer nada, tío, qué raro. ¿Has jugado Devil Within? Sí, Alan. Y de hecho, Devil Within me flipan. Tanto el 1 como el 2. El 2 más que el 1. Roma Gallardo. Claro, tío. ¿Ves a Roma Gallardo, tío? Lo ves ahí y dices, este tío es resulón ahí, pues, oye, no parece tal. Y luego habla a ti y dices, joder. Ala, toma el por culo. Uy, pues no me he caído de milagro, eh. ¡Pam! ¡No! ¡Uf! Digo que no llego, tú. ¿Bajamos o qué? Vamos. Es bastante típico, eh, coño. Hostia. ¿Se viene Big Brain Part? Vamos a ver, tío, vamos a ver. Es broma, hostia. Pero es potencial desaprovechado. Eso sí. Vale, por aquí no podemos huir. O sea, no podemos pasar, mejor dicho. Vale, estoy viendo que... Hostia, no me jodas que no vamos a poder... Sí, no, por aquí yo voy a poder... ¿Puedo hacer una cosa? No creo, eh. Sí. Adiós, Six. Ahí te quedas. Vale. Sí, le das y te tiras a la derecha. Alan Wade no lo he jugado, pero sí que he visto el gameplay en su día hace tiempo. Y la verdad es que está guay. ¿Le vas a dar al Ghostwire Tokio? Sí. Sí, sí, sí. Lucianito, pero todavía no tiene fecha, ¿no? Si no me equivoco, el Ghostwire. Tiene muy buena pinta, eh, el Ghostwire Tokio. Tiene bastante, bastante pintaza. Ah, vale. Por aquí necesito a Six para subir, así que nada. Vamos a echar un vistazo por acá. Estoy buscando, eh... Esa llave. Estoy buscando exactamente esa llave. Vale, por si tenéis dudas y demás. Estoy buscando esa... Persona Striker me gustaría darle. Lo tengo ya, de hecho. Tengo ya la clave y demás, que nos la ha pasado Play para que hablemos de él en el zona Play. Y me gustaría darle. Porque tiene buena pinta y nunca ha jugado en Musou y me apetece. Me apetece probar un Musou, a ver qué tal. Así que ya veremos. Me pasa lo mismo con Heavy Rain. Heavy Rain es un juegazo, eh. A mí me encanta. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, Alan. Joder, Alan, tú ya vienes del... O sea, tú no es la primera vez que estás aquí en el canal. Pero bueno, sí. Tenéis ahí un... Tenéis el canal de YouTube donde estoy subiendo ahora los podcasts y poca cosa más. Sí, Foroncioni. Justo hemos estado hablando de eso. De que mi idea es jugar a... Mi idea es jugar a 3D Mario World seguramente que mañana sí me lo traen. A ver qué pasa. Si no, pues jugamos otra cosa mañana. Si no, podemos jugar... Bueno, igual hoy empezamos a... This is not a game. ¿Vale? Que también está bastante guapo. Vale, ¿qué pasa si damos ese botón? ¿Ocurre algo? Yo no veo que aquí ocurra nada. Vale. Sí, sí, por juegos no va a ser, tío. O sea, sí, por juegos va a ser... Pfff... 2.000 millones. Sí, hay 2.000 millones de videojuegos que jugar. Uy. La cámara, ¿por qué se centra ahí tanto? ¿Puedo subir o no? What? Me tiene que... Me tiene que subir, ¿no? Sí, me tiene que subir... O no. ¿Me subes o no? Ah, bueno, hemos tocado... Vale, espérate. Vale, 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 vale. ¿No te vienes? Bueno, pues adiós. Ah, que por ahí no puedo subir. Claro, por ahí no puedo pasar. ¿Entonces? Valheim estaría guay, Lucianito. Vale, esto es de pensar, ¿no? Es Big Brain, me habéis dicho. Por aquí no puedo ir. Ah, bueno, de ahí es de donde vengo. Qué gilipollez. De ahí es de donde vengo y no creo que haya nada, ¿no? Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Vale, vale, vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Sí, subir al techo al ascensor, pero tiene que ser Six la que lo mueva. Así que aquí lo que tengo que hacer es esto. Subirme aquí. Ahora, ¿no? Vale, pero ahí no llego. Sigo sin poder llegar, ¿vale? ¿Puedo llamar y que Six suba el...? No. Estoy viendo las posibilidades. A ver, ¿por qué hay algo? No. Se complica, ¿eh? Sí, sí. Se complica, tío. Igual me subo y le digo a esta que... Sí, ¿no? Sí, pero si nos caemos ahora va a ser movida. Ven, ven aquí. Vamos. ¿Estás preparada? Saltamos, ¿eh? Vamos. Vámonos. Vámonos. Vale. Pues hemos subido a la parte de arriba. Tenemos por aquí, por la derecha, un pastillito. Y por aquí... ¡Eh! Por aquí hay un sitio secreto, ¿eh? ¡Qué sinvergüenzas! Nos lo tenían oculto, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol 11? Sí, juego fútbol 11. Ah, aquí tenemos otro de estos momentos de niño. De bajón de azúcar. Ok. Vale, pues ya está. Aquí no hay nada más, ¿eh? Esto es llegar, hacer esta mierda y ya está. Son como coleccionables dentro del juego. ¿De qué equipo eres? Soy del Benalmadena. Siempre ha sido mi equipo. No, del Madrid. Soy de Madrid. Soy del Sotomillo del campo. Venga, sube. ¡Vámonos! ¿Por aquí podemos ir? Hace mucho que no pillo una... ¡Uh! Movida. Hostia, ¿qué está pasando, tío? Parece un ojo lo del fondo. O estoy yo flipando. Como una luz, ¿no? Vale, puedo subir por... No creo que por aquí se pueda subir, ¿no? Es que ahí parece que hay una ventana abierta. ¿No? Espérate, espérate, espérate. Es que parece como si por esta zona hubiese una ventana abierta y pudiese yo... ¿No lo veis vosotros? Si no, no estoy loco. ¿Qué hacemos, tío? ¿Me meto por aquí o me meto... Bueno, Six Shades o por el otro lado? Ah, vale, pues este... Vale, vale, tengo que entrar por aquí. Hostia, son animales, ¿no? Son ratas. Son ratas. Y está queriendo pillar el... El trocito este de... De longaniza. Hostia, ¿y si Six no viene? Igual no puedo subir otra vez, ¿o qué? Hostia. ¿Se acaba el juego o qué? No, igual puedo mover esto Ah, vale, esto es para aquí, para la puerta Vale, vale, vale No problema, no problema Joder Un buen fuet Vale, ahora por aquí Suelta Y ahora abre Ok, ok, ok Vale, facilito, facilito ¿Dónde va? ¡Madre mía, vaya hostia se ha dado! Peroniax, ¿qué pasa? Mira, si queréis ver a alguien jugar a Valheim Peroniax está dándole bastante duro al Valheim Está dándole ahí fuerte y flojo, la verdad Que creo que ha hecho un servidor incluso Vale, por aquí podemos pasar Siempre y cuando me deje Va, ven, anda Vamos a subir, bro Vale, ya lo que tengo que hacer es ¿Tú vienes? Sube Y te vas para el otro lado Ok Vale, perfecto Soltamos Y vamos a saltar por aquí Y nos enganchamos Buenísima Buenísima Si Gilipollas eres, tío El pago, tío De verdad No he visto No he visto la esta entera De ayer del hormiguero, la verdad No sé qué tal ahora está ¿Alguno habrá Algún ha visto el programa de ayer del hormiguero entero? ¿Qué pasa, Reggie? ¿Qué tal? Sí, sí Con Peron y Ax Tenemos esa relación, eh Tenemos ese tipo de relación, tío De que nos asmamos y nos odiamos Por igual Pero bueno Los dos sabemos que somos Como la horma de nuestros zapatos ¿Sabes? Somos dos partes de un mundo Vámonos Espérate, tío ¿Por qué me dejas aquí este lado? No, para nada, ¿no? Vale Ok Y subir tampoco, ¿no? No, no, no Vale, ok Solo la entrevista, ¿no? Pues bueno Un poco me refiero a eso A ver Entiendo que lo interesante de ayer Sería como mucho la entrevista Que le hacen O sea, entiendo que el No sé El truco de magia de Marron No está en mi top 5 momentos Que tengo que vivir en mi vida, ¿sabes? O de gran interés Esto no puedo moverlo Bueno, vámonos para arriba No, en el cuarto de las ratas Era solo coger el Uh, cuidado Cuidado Eh Corre Corre, 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 corre Creo que se va a caer eso también ¿Qué cojones tenemos que hacer, tío? No lo tengo claro, ¿eh? Está el pomo por algún lado ¿Dónde cojones está el pomo, tío? No No Empujan solo ¿Dónde cojones está el pomo, tío? Eh Eh ¿Dónde cojones está el pomo, tío? ¿Qué pasa? Es empujar y ya Vale, vale Como con el sexo Ok, ok Corre Corre Viene Peroniax A darnos la turra No Corre No Ah, vale, vale ¿Tienes juego favorito? Eh Sí Furfun Es mi juego favorito No Six, no No puede morir Six Joder Six no puede morir Morir ni de coña Ni de coña muere Six Ni de coña No puede morir porque la segunda La primera entrega realmente es el futuro O sea, estamos en Yo creo, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos movemos o qué? Ha tenido suerte, ¿eh? O sea, porque Yo creo que la segunda parte Cuando vemos a Six y tal Que algunos sabréis ya Lo que pasa en el primero O sea Six está Overpower No voy a decir más Se le ha caído un sofá, tío Bueno, a ver No es tanto, joder Cracky Sofá ¿Qué es un sofá hoy en día, tío? Sofá es Nada, un ratito Sí lo sé Sí lo sé La madre que te parió Sí lo sé Bueno, a ver qué cojones pasa por aquí Mira Este tren es para ti Toma, no, no Que es para tú Que es para tú Que es para tú Toma este tren Vale Vamos a echar un vistazo un poquito Bueno, voy a poner la luz Voy a poner la luz Si me dejas Hostia, no me deja poner la ¿No tengo la linterna? No me deja poner la linterna, ¿eh? Bueno ¿Estáis viendo los dibujos del fondo? Los dibujos donde parece que hay un Lenderman Están los ojos Y la ropa Pues Pues eso creo que tendrá más sentido ahora dentro de nada Dentro de un ratito Porque eso sí que he visto yo alguna cosilla Venga, me llevo esta ficha Ya, con semejante hostia Sí, es verdad que La tele otra vez ¿La sintonizaríamos? Sintonizaremos Ya no sé ni hablar Sí Mira Estas son las movidas Que podemos hacer nosotros Con la televisión No, Twitch No Las recomendaciones de canales grandes No Dios Es la cuenta de Twitter De Twitch España No puedo soportarlo Y aquí tenemos que sintonizar la tele ¿Vale? Ahí, sintoniza BAM Sintoniza Pum Y entramos dentro de la tele Yo ahí No, Jorge Javier Eres tú De pronto se ha llegado Comienza Sálvame naranja Y tú No, corre Corre Va cámara lenta Además Aquí el juego Mola un huevo, tío Lo de la tele Es momento poltergeist Pero por completo Un cosito de señales También Oh, hemos llegado a abrir En esta ocasión Cuidado No No, esto no es bueno Ya os aviso Esto no es bueno Esto no es bueno Amigos ¿Qué tal si nos echamos Unos sprints Amigos? Es suspense Sí Suspense Más que terror Pero está muy guay La verdad Mola un montón Cómo se mueve Hostia Vamos a A cámara lenta No ¿Hacia dónde? ¿Qué te pilla? ¿Qué te pilla? No 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 Se ha convertido en un Como en un memento Lo habéis visto aquí Que salía igual que los niños Esos que íbamos pillando Tenemos que recuperarla Madre mía La cocaína Montañas de cocaína De los desarrolladores De este videojuego Ahora estamos solos Hostia La polla Hostia ¿Y esto? Aquí un huequillo Coño A ver amigo Que parezco Es un normal Estoy buscando cosillas Vamos a tener que ir entrando En las televisiones Y ir yendo De una a otra Ya os aviso Ya lo estáis viendo Ya lo estáis viendo O no Ha sido Six Cuestrado Eres un hijo de puta Ha sido Six Cuestrado No 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 Vale ¿Subes o qué? No Joder Macho Vale Buenísimo Pum Tío Es que Se enfoca la cámara En arriba Y a mí No me viene bien Vámonos Pa' adentro Jeje KPL ¿Qué pasa? Uh Hostia Vale Estoy indagando Por si acaso ¿Se rompe? No Se rompe ¿No? Me lo he pensado Parkour La ropa tendía Toda mojada Sí, sí Esquí Vale Buenísima Puedo ir Por un lado O puedo ir Por otro ¿No? Sí Voy a ir Por aquí Por si acaso No me fío Pero ni un pescado Sí Porque yo creo Que por aquí abajo No hay nada ¿No? No Nada No Por aquí Nada Madre mía Pues no se ha caído De milagro Chaval No se ha caído De milagro La muerte cuenta Como algo No Uh Entiendo que Tengo que Me he guardado Eso Para encender Los televisores Uh La Pollísima Por eso No tengo ya La linterna Claro Antena 3 Pum Tele 5 Vámonos Vale Hay otra tele Estáis viendo ahí Y ahora la movida Va a ir de Encendiendo monitores ¿No? Vale Pero claro A esa no puedo Subir ¿No? Esto es el tuto De En plan De O estás en el mismo plano O no puedes hacer nada ¿No? ¿Y entonces qué tío? Que ahí no llego yo A esa mierda La lámpara Ya pero la lámpara No la puedo Ya pero es que no sé Si me puedo enganchar A ella Muy malamente Muy malamente Si pero No Esto es el tuto Te están explicando Que No te puedes meter Dentro de televisores Ahora si quisiera Podría volver De un televisor a otro No voy a hacerlo No entiendo Ya las televisiones Dan mucho cague tío Porque son de las antiguas Son de tubo tío Es un Ah mira Si te caes No pasa nada ¿Eh? ¿Sombrero? Sombrerísimo Ahora no lo ponemos De police man De police man Tengo que apagar esta tele No entiendo ¿O qué? No No llega a darle Ah Entraremos en esa tele A ver qué pasa ¿Te subes o qué? De correo De correo más bien Bueno De correos Sí Clicky De primes Soy el que lleva Los primes A la casa De los streamers ¿Qué llevabas antes? Una especie De la careta Que llevaba Kojima En Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Una de vendas Del manicomio Vámonos Igual ahí tengo que hacer algo ¿No? Para pasar Sí Ahí Se me ha olvidado Se me ha olvidado Poner algo en medio Creo que es eso ¿Eh? Es solo de UPS Sí, sí Cobrándome Movidas Ya Aguiza tu vista Sí, sí, sí Tengo que poner aquí El carrito ese Que estoy viendo ahí abajo Sí, sí, sí Pero bueno No pasa nada Tiro 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 Se ha quedado pillado Pero bueno Que no puede ser Pero bueno No me jodas Que te has quedado pillado Ahora, macho Estos carros son horribles ¿Eh? Vale, yo creo que ahí está De puta madre Sí, la profesora, Nacho Sí Sí, sí, sí Sí, pero No sé A ver, la profesora me ha molado Pero Tampoco me ha supuesto No sé No O sea Vale, ese cuello No me gusta Pero tampoco Ha sido algo Que diga Uf Vale, bien Ganamos Vámonos Oh Vamos a ir en percha ¿Estáis preparados O qué? En percha Pum Ostión Uh, la hemos liado Uh, no sé si fiarme Eh No Sal Salimos Salimos Igual hay algo No No, pero por aquí Vamos a otro lado, ¿no? Ah, bueno Hay otra ahí Ah ¿Te ha salido algún bicho nuevo o no? Bueno, el de El de la televisión Uno de la televisión Que da todo el yuyu Pero puedo ir por aquí también Si quiero ¿O no? Wow Adiós, señora Trade, ¿qué pasa? Vamos a ir por el otro lado, tío Sí, hoy no la acabamos Sí, sí, sí Este es un soperito A lo mejor aquí O algún recuerdo Ah, es un recuerdo Las matrioscas ¿Os acordáis de las matrioscas? Este era el coleccionable Del primero Que tenías que romperlas Que eran ocho Vamos a romperla Pum ¿Ves? Menuda señora Las matrioscas Y el Y el retrato de la De la geisa El retrato de la geisa ahí ¿Lo veis ahí arriba? References Sí, es del uno Son referencias al uno Vámonos Vale, vale, vale Me pillo esa pinta ¿No puedo? Vale Vale, ok, ok Un fan vivía ahí Sí, sí Tengo un poco de miedo, eh Vale La tele les tiene como atontados Entiendo que si apago la tele Movida ¿Vale? Pero seguramente Que es lo que tenga que hacer yo Apagar la tele Y luego encenderla Para poder pasar ¿Me dejas Ver lo que hay Más adelante? Sí, ¿no? Vale No, vale Esteban Uy, ese horno abierto No me da Confianza, eh Esto será Para escondernos Vale O sea Puedo pasar No Realmente no puedo pasar Porque por ahí No vamos a ningún lado Vale Veis que está ahí La tele, ¿no? Eso hay que encenderlo Hay que hacerlo Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Sí Exacto ¡Fam! Ah, porque se queda viendo esa Ah, se queda viendo esa la señora Vale, vale Sí, la verdad es que Joder, el juego está muy guay Y los pulecitos Están muy Muy bien pensados, eh Mira la puta señora Tiene la Es la cara del Pogchan La señora, eh Es un Pogchan gigante Sí, lo de los maniquís Era sufrimiento, eh ¿Qué pasaría si la pagas directamente? Pues que tiene libre albedrío Y iría por nosotros seguramente Así que Ese puto Pogchan Vale, otro señor Otro señor con la televisión Están embobadísimos, eh Pum Y entonces Cojo y hago Ahí va la hostia Seguramente Que se ha roto la tele Se ha ido al palco Se ha matado Paco Paco ¿Dónde está? Se ha matado Paco El puto hombre ese, tío La polla, eh ¿Puedo meterme en la bañera? Sí, ¿no? ¡Cling! Uy, igual puedo apagar la luz esa Porque sí No Vale, por aquí no hay nada Vámonos Yo me suelto aquí Ah, echar un vistazo No tengo prisa, ya te digo Ya, yo también pensaba que iba a haberla Desde ese lado y que no se iba a tirar Hostia, se van suicidando, eh Pum Estoy viendo el punto ese Parece como que los llama ¿No os dais cuenta? Como si los controlase a lo mejor Es el 5G, es verdad, tío Dios Ahora lo entiendo todo Es una crítica al canal de De Cristinini Sí, ahora sabemos ya lo que se veía desde abajo Lo siento, tío, lo siento Se veía horrible, tío Tírate Vale, aquí hay una tele Podemos hacer el El cambio ¿Y oís eso, tío? Se oye como Ah, bueno Por aquí puedo ir Sin meterme en la tele Claro, si no llegamos a hacer esto Me hubiese matado ¿Sabes? Si me meto directamente en la tele Sube Sube Vale Vale, hay una palanca Como siempre que hay una palanca La cosa es Entiendo que es Electricidad No electricidad Parece que hay alguien por ahí Vamos a tener que apagar una televisión Nos van a perseguir Vamos a darle a la palanca ¿Estáis preparados? O van a venir a por nosotros Corre, corre Corre, corre Corre No Corre Un poquito más Un poquito más Por si acaso un poquito más Ya está, vale No que lo revives No que lo revives Chavales, hoy se cena Cancelado, ¿no? Por rematar Ya está muy hecho Vale, yo por aquí puedo ir a la derecha Pero también puedo encender ese televisor La duda es Encendemos ese... Sí, tenía que haber encendido el televisor, ¿no? Seguro Ya olvidémonos Ah, bueno, puedo subir, ¿no? Vale Oh ¿He abierto esto para algo? Sí, eso lo vamos a necesitar Lo sabes tú, lo sé yo O sea Ya os lo digo No lo vamos a necesitar, pero de fijo No es un fardo de cocaín Sí, sí, míralo Para el cartero Para el cartero Tú verás Un momento Un momento Un momento ¿Puedo...? ¿Llego aquí? No llego aquí Enciéndeme la tele Tome, señor, su fardo Ah, vale Vale, vale, vale ¿Empujar cosas a la tele no puedes? No sé, de momento no puedo Ya, la música es de miedo, ¿eh? Es de escuchar la mitad de la noche Y decir Me quiero Quiero morir Vale, ahora puedo pasar Puedo hacer que esto vaya a otro lado Si quiero Eso es Uy, por ahí puedo ¿Cómo puedo ir, tío? Ah, bueno, ese es el Donde estaba antes Aquí es donde estaba antes Claro, el problema Ah, bueno, pero puedo encenderla de aquí, ¿no? Para salir Vale Y ahora puedo meterme por el agujero O puedo hacerlo y tal Vale, vale, vale Na, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni Na, ni, na, ni, na, ni Bueno, no me mato porque hay bolsas de mierda Y ahora me tiraré por aquí, entonces Es un salto de fe, tío No podemos hacer otra cosa ¿Salto de fe o no salto de fe? ¿Qué hacemos? B Es B Es B ¿Tú crees, tope? ¿Qué tal el juego? Me está encantando también Dale Si muero La culpa vuestra Ya puedo llamar al ascensor Pero entonces Vale No, pero es que tampoco tiene sentido He de decir porque No, claro, claro No, 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 no Nos tiramos sin miedo, tío Ah, no, tiene sentido, tiene sentido Joder, ¿me van a obligar ahora a mover todo esto, tío? Bueno Vale Vale, estoy viendo que arriba, no sé si lo estáis viendo Pero hay como un agujerito Sí, o sea, lo que tengo que hacer es entrar aquí en el ascensor Subir Y luego lo que puedo hacer es dar al este Para llamar y que baje Y hay algo ahí entre medias que es lo que tengo que hacer ¿Sabes? Sí, porque yo ahora no puedo entrar Si no hay un televisor ¿Ves? No puedo entrar ¿Son cámaras fijas? Sí, son cámaras fijas Aunque tienen un... ¿Ves? Tienen un semi-semi Ahí no puedo pasar Quiero ir al intermedio, realmente Realmente quiero ir aquí A esa zona de en medio Lo que tengo que hacer es abrir la puerta Abrir la rejilla ¿Sabes? Estando el ascensor encendido O sea, ya veréis Ya veréis Ya veréis No, no, enciéndelo Enciende Que hecha muchachada ahora En mi caso Lo que tengo que hacer es meterme Darle a abrir la puerta Llamar al ascensor ¿Sabes? Y entonces ya bajará con las puertas cerradas O sea, abiertas Y entonces ya podré Hacer lo que yo quiera Sí, mucho puzzle también Y hay momentos de correr Y cosillas así está guay Y sigilo también Está bien montado Pero no se abre Igual tengo que dejar El paquete en medio No creo Pues qué buen fardo, ¿eh? No, este paquete no es Entonces Vale, ahora puedo Ah, ahora puedo subir Y... Vale, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está No nos rayemos No nos rayemos No nos rayemos Ahora me meto Y voy a la otra tele Y me puedo tirar en el techo La movida es que igual La hostia es bastante gorda, ¿no? Tenía que haber No, pero yo creo que Sí Tengo que llamar Tengo que llamar Al ascensor Tengo que llamar porque me mato Me mato exactamente Y ahora hago así Y hago Métete Pero no sé cuándo poder Yo creo que tiene que ser Voy a esperar, ¿eh? Porque voy a esperar Pero a la zona de en medio Tenemos que poder ir Si saltamos antes Estoy conven... Uy, me he quedado aquí Se ha quedado pillado aquí No me jodas, tío Sí Vale, vale, vale Vale ¿Puedo bajar desde dentro? Ah, mientras baja, coño Mientras baja Soy imbécil Claro Mientras baja, cojones Mientras baja, colega Boísimo eres, tío Vámonos Ganamos Y además puedo saltar ahí Siempre Que irá de nuevo Ganamos Un conejo Me lo llevo Bien Yo y mi conejo Somos felices Te tiro el conejo A tu puta muñeca de mierda Da bastante mal rollo, ¿eh? Vale, podemos ir por ahí Por el huequillo este Espérate Tomar por culo ¿Has visto el coche de kart? No, no me fijo O sea, he visto el coche Pero no La verdad es que no me he fijado en Tira un montón de referencias, ¿eh? El puto juego Si estáis viendo aquí Parece como si hubiese una ¿No lo veis? Como una tapita de esas Que a lo mejor pudiésemos pasar, ¿eh? Que luego siempre hay un montón de zonas Donde puedes ir En este caso creo que no Por aquí no se puede ir más Por aquí no podemos ir a ningún lado Pero sí Sí, es verdad Es el coche de kart Me lo llevo Tomar por culo Me mola muchísimo tirar cosas, tío Es la hostia Ahí va ¿Qué hostión? Mi tobillo Hola, Joel ¿Qué pasa? Cuidado La electricidad nuestra enemiga El problema es que No puedo Desconectarlo, tío Si no lo haría Buah, míralo Se está viendo ahí cachitos Estáis gozándoselo Hostia, ¿entonces? ¿Es posible que se vaya a la luz? No puedo darle de aquí ¡Dios! Que me sintoniza Pero bueno Sí, es de terror Ah, tengo que tirar la pastillita A lo mejor No, 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 no Hostia, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, ya sé lo que tengo que hacer Saltar Ganamos Ganamos Ja, ja, ja Bien 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 Vale, estamos Pobre señora Pobre señora Dice una polla Me quería sintonizar el cerebro ¿Te jode? Déjate de líos Vale, y ahora me tengo que llevar esto para Para la movidilla Vale, ok, ok Llévate el taburete de De los 100 montaditos Era el sálvame Ahí, vale Así eres de old ¡Eh! Que me he caído sin querer Que estaba Madre mía Están ahí Bobísimos, eh Voy a tener que ir para allá ¿Verdad? ¿Vamos para allá? Vamos a Vamos para allá No puedo ir más ¿Puedo apagarla? No Tiene La verdad es que tiene una Una fotografía este juego Que es la polla, eh Fuera que coña Ayer lo estuvimos hablando De que tiene un montón de fondos De pantalla súper guays Vale Suena como electricidad O petardos, ¿no? Son petardos, creo Suenan petarditos Ah, ya me acuerdo Vale, vi yo Vi a Alex en esta zona Si no me equivoco Sí Que lo que tiene que hacer es Es de hecho con el carrito Si no me equivoco ¡Ay! No puedo subir Soy pequeño Soy pequeño ¿Me tendré que llevar este carrito para allá? O hay un carrito abajo No lo sé Ya veremos No, es este carrito el que me tengo El que me tengo que llevar Jejeje Puto Edu Vale, si me quedo ahí Me va a caer encima Y eso no es bueno A ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos Cling, cling, cling 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 Servicio de habitaciones Yo tengo uno de estos en mi casa Imagínate que suena en mitad de la noche, tú Te acojonas Vale, por la izquierda puedo ir, eh Ah, bueno, de hecho es que tengo que ir Por aquí Me rayo, eh Que me rayo, eh Que me rayo Fuera Fuera, coño Los juguetes Abajo los juguetes Manifestación Partido obrero Vale, vámonos ¿Puedo subir? No, ¿verdad? Cancelado en Toy Story Jejeje La física en los objetos está muy bien Ya estaba muy bien en el primero, eh Vale, y aquí lo que puedo hacer es Corto la conexión Y llevo el carrito a esa zona ¿Vale? Y entonces luego voy a tener que Encender otra vez la conexión Para que la televisión vaya Porque ahí a la derecha hay una televisión Ya veréis Vale, lo ponemos por aquí No sé yo es que pongamos más o menos El carrito por acá ¿Vale? Así Bien puesto ¿Vale? Aquí está la tele Que tenemos que encender y demás Que es la que Encenderemos Vaya Así que vámonos No, no Merece muchísimo la pena jugarlo De verdad Yo os lo recomiendo Porque os lo vais a pasar de puta madre Es una de esas Experiencias, ¿no? Es una de esas obras que Que realmente Sí que merece la pena jugar Que Que oye Se pueden ver Se pueden disfrutar Pero esa sensación De estar a los mandos Y todo eso Merece mucho la pena Si queréis Podéis empezar por el primero O suyo Que además Lo tenéis seguramente Con precio bastante reducido Y eso siempre viene De puta madre Vamos a ir con cuidadito Hasta Sí, eso sí Hasta que lo empezáis a pasar mal Y decís Mejor no Hostia Claro Qué gilipollas Soy imbécil Soy imbécil Tengo que ir por arriba Me la podía haber jugado Voy a saltar Pero he dicho No, mejor no Mejor no Me la juego Primero lo dieron En la Epic y todo En la Epic Store Mira Los juegos de puzzles Son un poco aburridos Para mí Ya, pero este tiene Otra cosita Esto no es solo Simplemente puzzles La historia está guay Y ahora venimos por aquí Hostia Igual estoy un poco lejos No te caigas Qué hijo de puta No se ha agarrado No se ha agarrado El mierdas El orden importa Bueno Hay cosillas que No, no tiene por qué importar De hecho este juego Yo creo que va Creo que este juego va antes Que al anterior No os tiréis ¿Vale? A una zona electrocutada No seis como yo Tío, el puto carro No me gusta, ¿eh? A Ale le pasó lo mismo Y me ha pasado a mí igual, tío No, qué gilipollas Joder, que quiero ir más rápido Socorro Socorro Ya, eso digo yo Demos ¿Qué cojones hago? Tienes ganas de hacer gente Debe ser, tío Debe ser que me he quedado con ganas ¿Qué quieres que te diga? Así soy A ver, ¿de aquí llego? Hostia, mire Me quedaría pillado ahí Y ¡pam! Me echa Me chamuscaría Soy un puto ansia Sí, sí Voy a poner esto más cerca ¿Vale? Hola Se ha quedado pillado No me jodas Te reviento Se ha quedado pillado No te creo Voy Pero bueno Bueno Este carrito, ¿eh? Yo creo que aquí Yo creo que aquí engancha, ¿no? Si el problema es que enganche En el otro lado ¿Creéis que aquí llego? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿puedo poner ahí al fondo? No, no creo Ah, bueno, es verdad Puedo probar primero Soy imbécil Sí, es verdad Bueno, de primeras Lo suyo es saltar al carro También te digo Ah, sobradísimo Claro, eso es lo que tenía que haber hecho al principio La pregunta es ¿Desde aquí llego? Sí Júgastatela, ¿eh? Pero bueno Me la voy a jugar, ¿eh? También os digo Me están haciendo el carrito, tío Me están haciendo el carrito Me siento como cualquier Ahora sé lo que se siente Al ser a The Carry en el LOL Vale, 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 ok Eh, corre Mira, electrocutar Es que lo estoy viendo A ver Voy a saltar mal o lo que sea Me pone nervioso Voy a explotar Va a ser precioso esto Espero que estéis preparados, ¿eh? Espero que estéis preparados Uy, 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 uy Vale, de aquí, ¿eh? Me la juego Uff 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 Wow Sí Vámonos Igual abajo había un Una cabeza, ¿eh? No me estrenaría Apaga Apaga, apaga Apaga la tele Hostia, hay mazo peña, ¿eh? En la calle, tú Sí, seguramente, ¿no? Un gorrito Yo creo que sí Buah Se te va la olla ¿Sabéis lo que hay que hacer aquí, no? Ahí arriba hay un gorrito Oh Ahí arriba hay un gorrito Lo estáis viendo No Eso es un gorrito Eso tiene que ser un gorrito, seguro Eso tiene que ser un puto gorrito, seguro Vale Si enciendo esa tele Y apago esta Ellos van a venir a ver esta tele ¿Vale? Y lo van a romper, seguramente ¿O no? El gorrito estaba en el súper, ¿no? Y me lo dejé Que estaba ahí debajo de la tele ¿A que sí? Seguro Mira estos Cómo están ahí a tope Bueno, primero enciende esto Vámonos ¿No hacéis caso a la tele? Mira, mira la tele Oh, qué buena, eh La tele como mola, eh Me pongo a verla con ellos La tele Qué rica es Qué bien está Vámonos Estaba encima de un armario No pasa nada Voy a asegurarme de... ¿Saben, no? Se ha rompido la tele No, pero ¿por qué no se fijan en la otra tele? Buah, a correr Run No No Corre, pequeña Se han quedado bobos No, pero si se han quedado bobos con esa tele Quita No Fuder Vale, estamos Estamos, estamos No, no, no No lo hacen los mismos que el de Ori No, los de Ori tienen un poquito más O sea, piensan Son un poquito menos EG Acerca de la vida Por suerte Porque si no Imagínate Esta gente Fuma crack Que no es ni medio normal Esta gente no ha tenido una infancia normal Y corriente como tú y como yo No han ido en un colegio normal Ni han tenido un No un baile Ya no te digo un baile Pero no han ido al cine con una pareja Ya te lo digo Han ido a jugar a la ouija Y mierdas de esas Vale, tengo que pillar el hacha ese Six 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 Te encontraré Te lo prometo Six Te echo de menos Mowgli Yeah Yeah No El puto grito ese Es la hostia Seguramente que tenga que cerrar la puerta O sea, la tele No La rompe Corre Run, boy, run Sube, coño Me pilla La madre que lo parió Se ha quedado pillado Y no subía La hija de puta Six Six Uy, le da a la pantalla Y suena Clic, clic No ¿Qué pasa, Nacho? Me está encantando, tío Mono es un chico Mono será lo que él quiera Y Six igual Cada uno que sea lo que le salga La polla Se me caga aquí el hacha Y me mata A mí me da igual Lo que sea Pam Pam Hostia, no puede ser verdad, tío Soy un desgraciado, tío Ahora sí Sube, sube Sube, coño Ay, Dios De verdad Es un doble elefante telépata de guerra Buenísimo, eh El puto El puto capítulo De De Jake y Finn Uy Lo estoy jugando Lo estoy jugando en la Play 5 Me flipa Lo guay Animado que está El personaje Y cómo se mueve Cómo hace ahí Y ahora se teleporta Si no me equivoco Está increíble, tío Qué guay Glitchman Sí, se podría No sé si se llamará así Pero tiene todo el sentido El mundo que se llame así Glitchman Me recuerda un poco también A los Es que Buah Tengo que ir para allá Uh, no sé Voy a poner el taburete Corre No, no me da tiempo, tío No me da tiempo ni hablar No me da tiempo ni de hablar Tío Mira cómo mola, tío No puede ser, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quieres dejar de saltar así? Ah, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla Puta madre O sea, el pibe viniendo Y tú ahí Tirurirur Ahí Sí, el equipo Series X la tengo también Ahora sí Corre Vamos, pequeña Adiós Ja, 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 ja Te follen Puto bobo Salta Agárrate Sube No te choques, ¿eh? No Corre No, tío ¿En serio? Lo siento No he bien parada, señor Déjeme Déjeme Déjeme, mi niño No te creo La he liado La he liado muy fuerte ahí, ¿eh? Nada, nada, liadita Liadita Ya no me da tiempo ni en las Liadita Corre Ay, que me he parado ahí Porque se me iba el dedo Que no señor Que no Que no No Sí, sí me Joder Corre Corre No, no te choques Qué guapo está, ¿eh? Está hecho, está hecho No sé si es para ese lado o para el otro Ahora veremos Corre Que se me repara el dedo Que se me repara el dedo, tío Nah, es para este lado Y ahora lo haces Fuck you, hijo de puta Así, ¿eh? Yo se lo haría O sea, me da igual que sea un niño pequeño O sea, vamos No me lo quita nadie Que tipo imbécil Vaya hostión, ¿eh? Vaya hostión Nos hemos dado hostias menos Menos fuertes, ¿eh? Y nos han matado Hostia, el mando se ha roto, tú Se nos ha puto roto el mando de Toshiba, tío El que valía para todas las teles Mal rollo Mamá, se llevó las pilas Uy, estoy jodidísimo, además, ¿eh? Me duele el coxis Ya, el universal, tío ¡Eh! Es Six, ¿no? Six No Ven No ponéis a saltar, ¿eh? Estoy rotísimo Vale, me llevo para allá Las sensaciones Arch Me está gustando mucho Me está gustando mucho porque Realmente, eh O sea, sigue sumando a la propuesta inicial Y va metiendo poco a poco mecánicas Mecánicas nuevas Junto con que realmente Me está dando un poco igual, ¿eh? El tema de los puzzles Que están muy bien Las mecánicas y demás Porque la historia Aun siendo súper, súper críptica Es una que Te interesa, tío A mí me interesa Pero porque el mundo Todo lo que nos rodea Es, no sé Es súper opresivo Y no sabes el por qué Ocurren las cosas Con lo cual Estás todo el rato Leyendo la situación Y diciendo Esto es por esto Esto por qué será Y la verdad Es que está muy guay Muy, muy guay Es la hostia que un juego Con tan poco O sea Con tan poco Entre comillas Que no tiene diálogos Que no Sabes Que No se le ocurra En explicarte las cosas Como si fueras un tonto Te permite Disfrutarlas De la manera En la que se disfrutan Y bueno Las imágenes que se ven Gráficamente Es impactante, tío O sea Esta puta imagen Es que es un fondo de pantalla En serio O sea Es que son todo fotazas, tío Sí Los sonidos Todo, tío Todo Bueno Pues nada Llegó el momento de irnos No Se va a dar por vencido Se quita el sombrero y todo Pero bueno Pero bueno Ah, que tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Me entiendo Tienes que darle ¿A qué le doy? Esto no me lo explica el juego Ah, tengo que sintonizar Tengo que sintonizar Como si fuera la tele Claro Además tiene todo el sentido El mundo Joder, la polla, tío La polla, chaval La polla El tío lo indica Con los movimientos del cuerpo Pues la polla Y cómo se mueve el personaje El enemigo Jorge Javier Se parece al de héroes ¿Sabéis a quién? El que hace del padre De la animadora En héroes Parece un montón Con el traje así Y tal El de las gafas Parece un huevo Voy a sintonizar ahora Que nos convertimos en niños Todopoderosos, tío No a Bennet Eso es Como ya ha ocurrido En el primero Como ya ha ocurrido En el primero Ahora se ha hecho Usando En este parece que lo mismo Vamos a un puti Bueno, yo qué sé, tío Tampoco Pero bueno Igual soy un poco pequeño Para ello Pero vale Sabrá Se viene Se viene, se viene Sí, pero en el desarrollo De toda esta historia Six, por ejemplo En el uno Daba una sensación De ser mala Un poquillo mala Por el cómo actúa Contra el resto Y se come a los gnomos Y demás Pero este no da la sensación En ningún momento De tener maldad Claro, tampoco hemos visto En alguna situación Donde hayamos podido Utilizarla Hostia, la lámpara De Aladín Aquí arriba Tío, no sé si la habéis visto La lámpara de Aladín Míralo Ahí, ahí está Ahí está Ercoche Ercoche Esta parte es fumada Pues vamos a ver Vale, si veis Hay un ojo también ahí Con el Bueno, no me jodas Que me van a estar vacilando Ahora con las puertas ¿No? ¿Pasó? Que guapo, tío La música es un poco Como ceremonial ¿No? Como si De De iglesia A que sí Como un templo A que sí ¿Por qué se comía los gnomos? Nunca se supo Nunca se supo Yo que sé Por hambre Yo que sé Porque era de No sé Del Partido Obrero Comunista Bueno Entiendo ¿Veis la sombra? Es posible que tenga que ir A donde hay música Creo que sí Sí Sí, sí, sí Hay que ir A donde oigamos música Ahí oímos música Pero Sí, no hay otra ¿Corro? ¿Dónde? Estaba en la anterior Y no lo he visto Ah, no, no Eso parece un corro No, esto es un pato No sé No sé qué tipo de gorros Llevas tú Seifir ¿Qué tipo de gorros Llevas tú, tío? O sea A ver ¿Me lo puede explicar alguien? Pues tú No sé El día que te vea por la calle Voy a decir Ah, vale Mira, ahí lo tienes Lleva un puto mamut En la cabeza Lleva una ardilla Vale, por aquí Ah, vale Tengo que empujar la puerta por aquí Y abrir por la otra Yo a la mesa No Fumadón, eh Sí, sí Sí, pero ha sido fácil de hacer, eh Ha sido fácil de reconocer la movida De que era lo de la música Si oye un pum y me cague Hostia, por aquí no es Oh, tengo que mover la tabla, ¿no? Vale, tengo que volver Sé que no es por aquí Pero es que igual tengo que mover la tabla antes Sí Ahora sí Como voy, eh Un paso por delante del juego Madre mía No sé El mejor jugador de 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 Lo que va siendo Little Nightmare 2 de Europa, ¿no? Es esta Estamos Vamos bien Ya estamos, eh Hemos llegado ya No Has entrado muy directo, eh Yo no quería entrar del tirón Pero bueno, va Dios, que mal rollo los juguetes Pero Six, que eres gigante No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene tres codos ¿Tú no tienes tres codos? Yo sí Adiós Adiós, prima RAN Déjeme, déjeme ¡No! Pero ¿por qué? No me jodas, tío ¡No! Es que, tío, la sensación de profundidad en este juego es difícil de pillar El hacha ese la tengo que pillar, eh? No, 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 no Vale, igual no hay que llamarla, eh Igual en esta ocasión no hay que llamarla, eh Mira lo que hago Mira Claro, pero... No, no, no Tiene que ser al revés Un poco tóxica, sí, sí, un poco tóxica, sí que es Un poco tóxica A ver, pensar que es alguien a la que le gusta el reggaetón O sea, es que no puedes decir No es que va a Booney, no es que el otro Sabéis, ¿no? Es ese tipo de persona Es ese tipo de persona que se le va a hacer, tío Pues es lo que hay No sé a dónde ir, la verdad ¿What? Pa' mí Este hacha pa' mí Este hacha pa' mí ¿Y si hay una puerta? La abro Bien Vaya ¡Hola! ¡Buenísimo, amo! ¡Es increíble! Es increíble Como parece que soy un desarrollador Que os estoy enseñando el juego Es un tráiler Es un tráiler Es el tráiler Estáis viendo el tráiler Estáis viendo el tráiler del juego, tío No os digo más Estáis... Parece como si no fuese... Es una película O sea, muchos de vosotros estaréis preguntando No está jugando Ha puesto un vídeo en YouTube Y lo está haciendo como que mueve el mando Y ya está No pasa nada No pasa nada Es gameplay Exactamente Vamos para allá Hola, amiga ¿Qué tal está? Usted Oye, ¿y el hacha? Ah, el hacha está ahí Ey, prima Que estoy ahí No, aquí no llega Hostia, hostia Hostia Que mete la mano, tú No No quería No quería No quería No quería Que le he dado sin querer Le he dado sin querer Le he dado sin querer Que le he dado sin querer Coño Me lo hago a la primera Igual yo No, no, igual Igual a la primera no, hay que hacer todas las puertas Igual hay que hacer todas las puertas Igual hay que hacer todas las puertas Eh, primo Joder, mira que ya me lo sabía, tío Casi lo ha hecho a la primera otra vez Que jodioso No me da tiempo, tío Vale, 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 vale Vale, vale Vale, estoy viendo un poquillo, eh Estoy viendo un poquillo No tengo claro, eh No, es que realmente es Esta zona donde A ver, refilón, chaval Ya, es verdad Mejor con el hacha, ¿no? Mejor que coger Ya ¿Dónde vas? Porque vaya Un poquito justa ahí Para hacerlo a la primera, eh Vale, ahí me tengo que ir para la derecha corriendo Sí, porque parece ser que ese raya Me, me, me pilla Bueno, igual me daba tiempo, eh Incluso Ve por donde quieras, eh Zorra Toma, pilla esa Easy Dios Míralo ahí como suena el subago ahí, eh Ven, que te lo voy a explicar Ven Déjame, Six, ya verás Que te va a molar que flipas A ver Me va a meter un guantazo Ya verás Ahí lo tienes Guantazo Estaba clarísimo Estaba clarísimo que iba a haber guantazo Pero vamos De todas, todas O sea, estaba claro Pero había que probar El guantazo estaba ahí Six Ven aquí Ven aquí Six Tengo un hacha Ah Qué rayo, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Pum! ¡Y, Johnny! Vaya Está roto el juguete, eh Espera, que te lo soluciono Tomar por culo Pues seguramente la habremos liado Pero ¡Mira! Six pequeña de nuevo Six pequeña de nuevo Estrella, bienvenida, bienvenida al canal Six pequeña Es buena Qué clase de psicópata ha hecho este juego Es una muy buena pregunta ¡Vámonos! ¡No! ¡Los tumores! ¡No! ¡Me recuerdan a mi segunda novia! ¡Corre! Voy un poco en déficit, eh De sprints, eh ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! Pensaba que me había dado, tío ¡What, what, 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 what! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Eso ha sido rarísimo Iba muy justito, yo creo De una cosa a otra ¿Ves? Ahora voy con más margen ¡Joder! Mira, que la pillo y todo, tú Que la pillo No me jodas Ahí parece que me pilla Un poco raro Un poco raro Esa zona no me ha gustado nada, eh Pero bueno ¡Corre! ¡Uf! Que no llego, chaval ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Six! ¡No me sueltes! ¡No! ¡No! ¡No me sueltes! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por dentro. Grande de art. Gracias por la review de Lego me está molando mucho, pero me refería a las sensaciones con la Xbox XY, la Play 5 por si un día pilo una. Ah, las sensaciones. Joder, merece la pena, eh. Sobre todo la Play 5 con el mando, tío, es otro rollo, la verdad. Y lo del tema de poder jugar ya a 60 FPS, tío, casi todos los juegos se agradece, la verdad. Hostia, es el trono. Tumorcito, tumorcito de tumores. Tumorcito de tumores, tumorcito de tumores. 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 ¿Eres tú el del traje? Eres tú el del traje. Eres tú el del traje. Eres tú el del traje. No creo que sea bueno, sino que simplemente vela por su seguridad, pero no porque sea bueno. Creo que sigue siendo igual de malo que el resto de seres. Pero yo no creo que sea bueno, per se. Lo que es es interesado, claro. ¿Tiene un final secreto, Nenon? Ya, si Six no le suelta. Exacto. En este caso, si recogemos todas las sombras, sí que hay un final secreto. Es que como en el primero, al recoger todas las matrioscas, bueno, las muñecas de porcelana no había. ¿Qué pasa, Lucianito? ¿Quieres que empecemos el juego porque pasa algo? Hay un pequeño detalle al principio, dices. Hay una tele, de hecho. ¿Te refieres a eso? ¿Te refieres a eso? ¿A que salimos justamente en un bosque en una tele? A ver, lo podemos buscar en YouTube y ya está. Si no. La tele, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver el otro final. El de con todos los finales. ¿Os parece o qué? La música es increíble. La música del sonido está súper bien. Toma, ¿en serio, Nacho? ¿Tu amigo no será Christian Borglund? ¿No? O Christian Baselbring. O Tobias Lilja. O Christian Borglund otra vez. O Baselbring. Muchos Christian veo yo aquí, ¿eh? Trabajando. La música es la hostia. Sí, no puedo pasar los créditos. No puedo pasar los créditos. Voy a buscar el... ¿El este? ¿Vale? Voy a buscarlo en YouTube. 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 ¿Qué pongo? Secret, Final... Sí, ¿no? Secret, Nightmare. Nightmare 2. Ending más Secret Ending. Final. Vale, ahora lo pongo, ¿eh? Sí, sí, el final te deja... A ver, el primero también te dejaba un final con un sabor de boca raro de cojones, ¿eh? El primero. Pero este... O sea, tiene todo el sentido del mundo porque va dibujando, o sea, no es algo que no nos demos cuenta que ocurre. Que Six realmente tiene una naturaleza agresiva o que la suda la polla. O sea, muchos... O sea, hay un ser que le da una patada a uno. O sea, se le va notando en el desarrollo del este más lo que sabemos en el primer juego. ¿Sabes? Y eso está guapo, tío. Vale, voy a poner por aquí el final, ¿de acuerdo? Lo tengo por acá. Cambio de escena, ¿vale? Lo que pasa es que seguís escuchando el juego. No, ya no. Vale, vale, vale. Vale, da igual, da igual. Ya estamos. Este es el ending, ¿vale? Lo estoy viendo por aquí. Este es el que conocemos nosotros, si no me equivoco, ¿no? Que es el de... Sí. Es el de qué tal. Y a lo mejor el... Sí, esto es el... Esto es lo que cambia. Esto es lo que cambia. De hecho, es el pasillo. Es verdad. Es el pasillo que vemos en la tele todo el rato. Y cuando abrimos estamos nosotros, claro. O sea, está muy bien hilado el... Y ahora se va a ver, porque, claro, por lo que he visto en la previa, ahora estaremos nosotros mirando la televisión, mirando el pasillo. Pero claro, también somos nosotros los que acabamos con nosotros mismos. Es una rayada, ¿eh? Puede ser también, FPL, pero... No lo sé. Ping. Six. Es un poco un bucle, ¿no? El hecho de hacer una cosa produce la otra. Y el hecho de intentar solventar esa produce la primera, ¿sabes? Está a punto de intentar moverme con el mando, lo prometo, tío. Y he dicho, pues yo no estoy jugando. Mira lo del suelo. Parece el barco, ¿no? El uno, ¿o qué? ¿Es eso? Y ese es el extra que te da. Hostia, tampoco te dejan nada... Claro, los cabrones, ¿eh? Tampoco te dejan nada claro los cabrones, ¿eh? No penséis que... Que dices, ah, vale, mira, ya está. Qué cabrones, tío. Qué cabronazo, macho. Sí, es una pre... O sea, yo por lo menos desde el principio he pensado que era una precuela. Igual me equivoco. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, para mí esto es antes del primero. Pero vamos, de todas, todas. No sé si han dicho algo o si no. Pero yo con los dos personajes yo entendía que esto eran los inicios de Six. Y más cuando ella no tiene los poderes que tienen en el uno, ¿sabes? Buenas, Abby. Antes tiene que ser antes seguro. Habrá algún DLC seguro también, ¿eh? Porque en el uno hubo uno, ¿no? Si no me equivoco. La sombra esa sale en el uno cuando te comes al duende. Ah, sí. No, no. Nulo, yo creo que le estáis dando vueltas a un personaje que realmente, bajo mi punto de vista, Six, no es bueno. Intenta sobrevivir. Ya está. Bueno, no es buena, ¿no? Porque es una chavala. Ah, Zenki, a vosotros por estar por aquí. O sea, lo que pasa es que estamos tan, tan acostumbrados a llevar siempre al bueno o la buena de la película, de los videojuegos. Y además aquí, siendo un niño, como que siempre tienes esa visión, ¿no? De, vale, se está sobreviviendo, tal, no sé qué. Pero cuando llega al final del primero, ves lo que hay. Y es en plan de, esta chavala va a reventar a todos. ¿Fruto de su supervivencia? Sí, pero hay algo más, hay algo más. Y es que ese poder no lo usa en ningún momento para el bien. Aparte de que se come putos gnomos, ¿sabes? O sea, que... Que además los gnomos son como Tokiut, que dicen. Todos no son malos. El DLC del 1 da mucha pena. Yo no lo he jugado, el DLC del 1. Deja un sabor de boca agridulce. Pero por eso mismo me gusta más, Trax, realmente. O sea, me gusta mucho tanto del 1 como del 2 que el sabor de boca que te deje sea agridulce. Porque no estamos tan acostumbrados a tener ese sabor de boca cuando terminamos un videojuego. Me ha asustado, ¿eh? O sea, me ha asustado. Ya, dale para abajo para pasarlo más rápido. ¿No? Me he dicho. Ya, si no, no pasa nada. Si no hace falta, podemos ir lento. Voy más lento aún. Pero... Lo que os digo, a mí sí me gusta que haya sido así el final. Tanto el 1 como el 2. O sea, estamos muy, muy acostumbrados a que todos los finales tengan que ser buenos o sean el que nosotros esperamos y deseamos porque nos los hemos ganado, ¿vale? Y aquí lo que te está diciendo es que, sí, vale, tú has jugado, lo que te has ganado es saber la verdad. O más o menos tener todo el dibujo completo de lo que es la obra. Pero no por ello te vas a sentir mejor. No es una historia para que te sientas mejor. ¿No? Tenían una persona que trabajaba que era eSport Manager. Ok. ¿Es Little Nightmare 2 un eSport? Parece ser que sí, porque tienen a alguien trabajando que es eSport Manager. Ah, Trax. Sí, eso también. Pero eso ya pasó en el primero, ¿eh? O sea, que las lecturas, igual que en Limbo, Inside, etc., son las que tomamos nosotros, ¿vale? O sea, no son las que te da el juego. Tú tienes que aquí extrapolarlo y llevarlo a, pues a lo mejor, lo que tú conoces. Entonces, el hecho de que, pues bueno, pues estamos hablando de que si los medios de información, las televisiones, el cómo interactuamos con las cosas, pues a lo mejor eso tiene que ver, ¿vale? Y los distintos escenarios que lleva a cada personaje a hacer lo que hace. Y el, ¿sabes? Se puede encasillar a temores, por ejemplo. Temores. El principio eres tú en el colegio, pues que tienes el temor que tienes al resto de niños y el temor a tu profesora, a las primeras relaciones sociales. Y un entorno ajeno a lo que es tu hogar y conocido. El segundo escenario, pues a lo mejor el manicomio o el hospital. El temor a, coño, a la enfermedad, ¿sabes? O sea, que puede ir por ahí, puede ir por ahí. Incluso el temor a las marionetas y cosas así que lo vemos también en la zona del este. O sea, que es que es eso. Sí, te lo puedes tomar como un... Por eso, tiene varias lecturas. Y eso me mola un huevo, la verdad. Cómo se volvió el loco, ¿no? No te dice... No te dicen los coleccionables que te faltan, tío. Tanto de sombras como de... A ver. Sí, ¿no? Mira. Vestigios disfuncionales descubiertos 1 de 4. Los sombreos 2 de 2. Vestigios disfuncionales 3 de 6. Hay un montón de... Mira, aquí 3 de 4. Casi, casi. Aquí 3 de 4 y 1 de 2. Nos hemos dejado tanto un sombrero como tal. En este no hay nada, entiendo. En la zona 5. En este 3 vestigios. Nos hemos dejado... Ah, vale, vale. Esto ya es volver. Así que no nos hemos dejado tantos. Tampoco es un juego muy grande. Tío, me gusta mucho la presentación y la fotografía que tiene el juego, ¿eh? Es súper bonito, tío. Gráficamente se la apoya. La verdad es que un fondo... Un fondo así animado de este escenario estaría guapo, ¿eh? Para el orden. Pues sí, pues sí, tío. Pues lo hemos terminado. Bueno, quizás no, ¿eh? Aquí se han desvelado cosas que no tenían sentido en el primer. Por ejemplo, los malos del 1 llevan más caras y resulta que las llevan porque no tienen cara por este juego. Bueno, luego habrá, claro, grandes lecturas. Yo de momento me quedo eso. Igual sí hay una lectura clara, pero... Pero es la polla, tío. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. O sea, es un juego muy bien... Está muy bien facturado el juego. O sea, todo lo que te presenta está muy guay y te ofrece lo que quieres del título. La banda sonora es la polla. La banda sonora es la hostia. Sí. Sí, hay teorías de la peña en YouTube, ¿eh? Ya he visto vídeos. Vamos, he visto vídeos. He visto que hay vídeos, ¿eh? No he visto los vídeos porque, claro, yo todavía no la veo juego. Pero veré cosillas. Porque luego siempre mola ver a la peña haciendo teorías. Pues... Coleguitas. Son las tres y media al final. Así que bien. En dos directos. Haré un recopilatorio, ¿vale? De ambos directos. Igual lo subo al canal de YouTube. No lo sé. Ya veremos. Me lo pasa genial. Me lo pasa genial. Me ha gustado muchísimo. Juegazo, la verdad. Nota alta, ¿eh? Yo pondría este juego. Nota muy, muy alta. Yo le pondría un 9 fácil. O sea, porque me ha molado mucho. Creo que tampoco necesita que sea más largo. ¿Sabes? O sea, yo no necesito que este videojuego dure 18 horas. Con lo que dura me parece que está de puta madre. Un par de sesiones o una sesión larga. Juegas, lo disfrutas. Ves un poquito. Te lo puedes rejugar incluso sin ningún tipo de, ¿sabes? De pesadez. Y creo que está muy, muy bien medido. Creo que esta gente, los de Parsier Studios, saben muy bien lo que hacer. Saben exactamente lo que la peña quiere y lo que ellos quieren hacer. Y lo hacen a la perfección. Así que poco se puede decir, tío. Muy, muy guay. A ver cuando me llegue la coleccionista. ¿Mañana? ¿Se posible? Lo que vale, lo vale. Sí, estoy de acuerdo. Y este segundo mejoran. Eso es. Eso es. También te digo una cosa. A ver, esto es un poco ya a gustos míos. Cuando llego a disfrutar tanto de una determinada obra de un estudio, ya llega un punto, y en este punto ya ha llegado, que yo quiero que no hagan más. O sea, suena un poco raro. Yo no quiero que haya ahora mismo un Little Nightmare 3. No lo necesito. Yo ahora lo que quiero es que esta gente haga algo nuevo. Es decir, vale, ya sé que sois putos amos en esto. ¿Podéis llevar esto a otra puta movida? ¿Sabes? Con una estética distinta, con unas mecánicas a lo mejor distintas. Eso es, por ejemplo, algo que hace Super Giant Games. O sea, Super Giant Games se sacan tanto la polla que han hecho 18.000 videojuegos distintos, a cada cual más distinto, con mecánicas completamente separadas a la anterior. Así que, a ver si hacen un Little Nightmare 3. No voy a decir que no, pero yo a mí me gustaría que se arriesgase. A eso voy, ¿sabes? O sea, porque al final, por mucho que innoven o mucho que vayan mejorando, si te conviertes en Telltale tienes un problema. Y es que solo sabes hacer una cosa. Y eso tampoco es bueno. O yo pienso que no es bueno porque, no sé, me gusta pensar mucho en lo que me pierdo, en lo que es en plan de, vale, habéis hecho esto, pero realmente hemos perdido el que no hayáis hecho una propuesta distinta, porque seguro que ahí vais a enseñar algo que mola, ¿sabes? Pero bueno, el 3 es un cooperativo. El 3 tiene cooperativo. A 4 jugadores puedes tener, ¿te imaginas? Y el 4 es un, es un, este, ¿cómo se llama? Un MOBA, no, es un, es un MMO, es un MMO. ¿Te imaginas, tío? Un partijuego, eso es. Y el 5 es un Fortnite. Un Battle Royale, eso es, un Battle Royale. Bueno, pues me ha gustado mucho. Sí, señor. Pues, amigos, no sé cómo lo veis, pero creo que siendo la hora que es, las 4 menos 20, voy a aprovechar y me voy a ir, que mañana tengo currillo para currar bien fuerte, para estar a tope y para traeros por la noche, pues, más gameplay con energía, ¿vale? No sé cómo lo veis. Yo lo veo bastante bien. Si eso, vamos a hacer una Raíz Alien, ¿vale? Hoy terminamos prontito, solo 2 horas 42 minutos de streaming, pero creo que no viene mal echar así un, ¿sabes? Mañana, de hecho, mira, es verdad, si nos vamos ahora, pillo bien energía y mañana metemos el Nintendo Direct aquí en directo, ¿vale? A las 11, que es a las 11. Así que no estaría nada mal.